es el Manhattan Hinch, conocido en español como el solsticio de Manhattan. Esto sucede cuando el sol se alinea con los trazados urbanos y se ve ese sol brillante, un efecto muy lindo, centro casi de las carreteras. Y las mejores zonas para verlo en Nueva York son las calles 14, 23, 34, 42 y 57. Mañana se ve a las 8 y 12, esta noche 8 y 13, y esto sucede dos veces al año. Es lindo, así que si usted en Manhattan, aprovechale, hay muchas personas también que aprovechan para tomar fotografías. Muy hermoso esta noche. 82, tenemos algo de nubosidad, no mucha, 56% de humedad, los vientos de 13 a 15 millas por hora, presión atmosférica bastante estable hasta el momento en nuestra área. Factor de sensación muy distinto en la costa, apenas en los 70, bajo 70, comparado con 90, así que tenemos casi 15 grados de diferencia entre la costa y el interior de nuestra área. Condiciones secas para mañana, el jueves tenemos más nubosidad que sol, hay un porciento de lluvia temprano en la mañana y es que tenemos inestabilidad desde el jueves hasta el domingo. En cualquier momento algún aguacero es probable y nos mantenemos gran parte de la semana en los 70, menos el viernes, el único día que llegamos a los 80. Así que vemos el panorama, 70, 60, un solo día en los 80, luego el fin de semana descendemos también y se va a sentir bastante fresco. Condiciones secas esta noche, mañana la humedad aumenta un poco, tenemos mayor nubosidad, apenas 76 y el jueves tenemos inestabilidad temprano. Pudiéramos ver lluvia, prácticamente no es significativa, pero alguna llovina en la mañana y al terminar el día con un 40% de lluvia. Así que vamos a repasar, mañana temperaturas de 73 a 76, la nubosidad especialmente en horas de la tarde.